Debo leer de acordar de ti, querida Parece que no te olvidé todavía Recordé aquellas horas, los besos que dije en tu boca Y al amor que te entregabas Y tú te fuiste, yo hice mi vida Desde ese día, no supe más de ti Pero de golpe, indiscritamente Tu recuerdo se apoderó de mí Y me volví a enamorar de ti Y me volví a enamorar otra vez Inesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez Desesperadamente En Ruyón, Legacía, Norte Honestamente me parece mentira Volver a recordar de ti todavía Esas noches que te amaba Tu seductora timidez Te regalabas a la luna Amándome Y tú te fuiste Yo hice mi vida Yo hice mi vida Desde ese día No supe más de ti Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez Inesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez Desesperadamente Regacía Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez Desesperadamente Desesperadamente Y me volví a acordar de ti Poder